Musique de plis, musique de plis Bonita la plantita Mi toal La caripecita Aja, ahora te estaba diciendo yo Este jefe no se aguanta por llegar No es liombe Cabala y lo carga de un solo Estamos dando la campana Mi amor, ahí se pone liso Este para acá Y aquí salve Vamos a ver Uxolutan Uxolutan, tal vez Chultun sirip Uxolutan, tal vez Uy, uy Con que te subiste al teleférico Cabal Por lo fresco Photoshop Bienvenidos Bienvenidos a todos ustedes En este hermoso día En el cual le estamos ofreciendo Aquí un buen caminata 100 gradas Te van a hacer un ejercicio Mejor como ir al gimnasio Ustedes que están de forma Así de que Miren paradito Luego le tenemos aquí Miren, vea Una vista al nuevo mundo Este nuevo mundo Que le estamos ofreciendo Telado Un poco Más heladito ¿De veras? Sí ¿Vamos para allá? Sí Miren Créguese Miren 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 Maliciosa Maliciosa Que es para hablar Bien Miren 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 Ya dias Que veníamos Que no veníamos Miren 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 Por madre ¡Ay! Gracias por ver el video.